El Centro Cultural de Nerva, segunda sociedad más antigua de España, acoge hasta final de septiembre la colección de fotografías de la diseñadora zalameña María Domínguez, que muestra las cicatrices del incendio registrado hace un año en la Sierra Nubense, que terminó afectando a Zalamea la Real. Infierno es el título de la exposición con la que Domínguez pretende concienciar a toda aquella persona que la visite sobre la importancia de cuidar el medio ambiente que nos rodea. Buenas tardes, daros las gracias a todos por estar presentes hoy en la inauguración de la exposición de María, darte las gracias a ti María por haber traído tu primera exposición al Centro Cultural, invitar a todo el pueblo de Nerva a que venga a conocerlo, y bueno yo en Facebook más o menos he explicado un poco en qué consiste, pero creo que la persona más indicada eres tú para ahora decirnos en qué consiste la exposición. Espero que, seguro que va a ser un éxito, durante un mes van a poder visitarla, y nada, le paso la palabra a Lola. En primer lugar agradecer al Centro la invitación al Ayuntamiento, y en segundo lugar pues anticipar mi enhorabuena al artista. Nerva, hace unas semanas también me reuní aquí con un tema de pintura, y hoy ha tocado fotografía, pero ambas exposiciones pues reflejan parte de algo de nuestra tierra, de un momento vivido y de un sentimiento pues que se refleja artísticamente, y creo que es lo que tenemos que valorar, todo lo que quede marcado para la historia de Nerva, que bueno, que esto es una gotita más, y que tenemos la oportunidad pues de disfrutar de ella, y una vez más pues ver lo que tenemos a nuestro alrededor, y lo que nos quitaron de nuestro alrededor, que por ahí me imagino viendo las fotos de lo que irá, y así que enhorabuena, muchas gracias, y como has dicho pues yo te paso a ti la palabra para que nos expliques el significado de tu fotografía y de tu exposición. Buenas tardes a todos, muchas gracias por contar con mi exposición para exponerlo aquí en Nerva, la verdad que estoy súper contenta y agradecida. Explicar un poquito, la exposición se divide en dos partes, la primera parte sería la parte izquierda, donde vemos a estas maravillosas modelos representando el fuego, en el que se ve la destrucción que causan ellas, cómo causan esa destrucción y cómo dejan nuestro paisaje tan desolador y tan triste. Y luego he querido hacer un llamamiento a la esperanza con la parte de renacer, yo la titulo así, pues son las mismas imágenes que vemos aquí, o sea, en los mismos sitios, lo que pasa es que como la naturaleza es sabia y fuerte y se ve un año después, la transformación de nuestro paisaje un año después, y cómo a pesar de esas ramas quemadas que aún se siguen viendo en esas fotos, esas cicatrices que nos dejaron el fuego, la naturaleza sobresale y seguimos adelante. Y es un poquito también, aparte de concienciación por todas estas cosas que nos están pasando, que siguen pasando, recientemente en Málaga, que desgraciadamente hay uno de los bomberos del Infoca, ha perdido a la vida. Entonces, no debemos de olvidarnos de esto. Y a pesar de las cicatrices que nos puedan dejar, tanto paisajísticamente como sentimentalmente, sigamos adelante, seamos sabias como la naturaleza y volvamos a renacer de nuestra ceniza, nunca mejor dicho. Y es lo que intento expresar con esta obra. Alrededor de una treintena de fotografías sobre los parajes asolados por las llamas, componen esta exposición en las que Ana Martín y Sara Sánchez prestan su imagen para enfatizar el poder destructivo del ser humano y las consecuencias tan devastadoras que puede llegar a ocasionar en el medioambiente, como la catástrofe ecológica originada en el monasterio, que terminó por calcinar más de 12.000 hectáreas y que provocó el desalojo de cientos de vecinos en varias localidades de la sierra y la cuenca minera. Pero no todo es destrucción en esta exposición. La autora deja también un resquicio a la esperanza. En los mismos escenarios arrasados por el fuego, la naturaleza vuelve a abrirse paso un año después, demostrando su capacidad de regenerarse tras cicatrizar la tierra. Domínguez, diplomada por la Escuela de Bellas Artes de Sevilla y colaboradora en el taller del pintor y escultor Jorge Morgán, fue la ganadora del último certamen de fotografía convocado por el Ayuntamiento de Salamela Real.